Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión de Foro en Actualidad. La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales puede resolver diferencias entre los socios y entre la administración y los socios. Doctor Ochoa, ante la Superintendencia de Sociedades se pueden celebrar conciliaciones. Sí, la Superintendencia de Sociedades llama incluso a los socios y accionistas de las diferentes sociedades a que se pongan de acuerdo y en sede administrativa, obvio está, de la Superintendencia de Sociedades pueden llegar a la conciliación. Doctor Ochoa, la Superintendencia de Sociedades tiene competencia jurisdiccional para resolver litigios entre accionistas. La ley no solamente le ha dado la posibilidad de jurisdiccionalmente resolver problemas entre accionistas, sino también entre los accionistas y la sociedad y a su vez entre la administración y los accionistas. La Superintendencia tiene la competencia jurisdiccional para resolver en derecho estas controversias. Doctor Ochoa, agradecemos sus precisiones y a todos ustedes recuerden consultar nuestra biblioteca para conocer más sobre este tema. Hasta pronto.